No compres, son trucos, solo tienen hambre de lucro y siempre son el mismo grupo Son como árboles otoñales sin fruto y quieren dirigir el rumbo Y quieres aprobar, es absurdo, no ha funcionado en ninguna parte del mundo Es miseria lo que viene del ambiente zurdo, te lo predican con los ojos en blanco Que son sacros y pulcros, cuando en realidad es pobreza y abuso Como lo hace Castro Maduro, muchos han llegado en busca de paz y laburo Recuerda que en Berlín se cayeron los muros, rechaza, no lleves a Chile a un destino oscuro Que escriban desde cero lo dudo, estos ya tienen planeado tu futuro El descontento social fue oportuno, para que el comunismo dijera que es suyo Aunque esto te duela en el orgullo, fuiste utilizado capullo Pero ahora el destino de la mano es tuyo A toda esta violencia, a la primera línea y a toda su prepotencia Niños perdieron su inocencia, por culpables, profesores, destructores de conciencia Ya no respetan ni la ciencia, por una verdad biológica, tu lógica no es cierta Chilenos estamos en resistencia, defendemos siempre a Chile de violenta sin surgencia Que daño te hace la bandera, que quemas sin demás, que te identificas con la soviética A mi no me vengas con rara dialética, que todos los chilenos ya les sacamos las caretas No es Caracas, es Chile en todas sus regiones, atacarán tu fe, también todas tus convicciones Será afunado, amedrentado por mandriles, no entienden que en la vida las cosas ya no son fáciles Digámosle que no toleramos su violencia, digámosle que somos los chilenos en resistencia Que los trabajadores nunca se van a olvidar, quien quiso asesinarlos para poderlos saquear Vení, digámosle que no toleramos su violencia, digámosle que somos los chilenos en resistencia Que los trabajadores nunca se van a olvidar, quien quiso asesinarlos para poderlos saquear Letras por el rechazo Letras por el rechazo Salvo de una es Tommy Guacho De los pobres los fachos Así osan decirnos cuando es la clase media La que indica este adusivo El rechazo es conclusivo, vengo abusivo Sé el testigo de cómo la vista éxito Voy de ritmo en ritmo clamando por la libertad Que nos quieren arrebatar y me arrebatan La violencia que ellos osan perpetuar Son malas pegas y abarridas que las cosas conseguidas Estado presente indica economía crítica Esta crítica es ácida y explícita Contra los enemigos de la libertad Por eso rechaza, tú ves la amenaza Si actúas no pasa, ya sal de tu casa Chile salvaremos a los patriotas que votaremos Rechazo cuando el destino tengamos que señalar Yo rechazo la violencia en las calles No queremos que nos paren en la esquina de cada pasaje No queremos una baja bajo el cuello No más migajas ni falsas promesas de falso Jerez del pueblo, no queremos nada nuevo Solo a vencer No queremos más trabas para emprender e inventar Estamos altos, queremos devueltas nuestros trabajos Que perdimos en el estallido social Queremos educar como queramos nuestros hijos No queremos que el Estado se meta con ellos siendo niños Queremos libertad para creer sobre todo en Cristo Y no queremos sentirnos acorralados y perseguidos No más engaños ni más mentiras No más acuerdos que fácil se olvidan aunque lleven firmas No más impuestos que dificultan la vida Diremos no desde Punta Arena a Astarica A Astarica Biguaccio Letra por el rechazo ¡Bua! ¡Bua! ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo gozas, y que te sodomicen los burócratas. El sudor de tu frente nunca lo conocerás. A la mierda el comercio de los fachos en tu neurona. Te cagaste en tu viejo, que era guardia en casa royal. Que memos, peces, factory, parisa, besedín, mini, estalín. Monosilábicos, sesantes, van, cien mil. Vives encapuchado, dándote las de salvaje. O conociste el agua, perra del INEDH. Levantas cualquier bandera, mientras no seas chilena. Te paso por un libro, porque el copia es tu fetiche. Los músicos de izquierda le rezan a Vito Kim. Pero se hicieron los weones, con la estrofa Jochimín. Sabían que estaría el cabro chico de Luchín. Viendo Netflix, en la pantalla grande de su Smart TV. Es cierta injusticia, pero mira tu propuesta. Con tu lucha de clase, mala clase, letra muerta. Trenaron tu cerebro, defecaron perdigones. Andas con escopeta, esquizas, se hacen los weones. La prensa sigue el juego, progresista pa' la tele. Presenta la mentira, y al que piensa lo repelen. Fusilan contra la pared, al que piensa distinto. Al dar toda la estadística, científica le temen. Mi banda era chilena, la llevó desde la infancia. Fue el escudo perfecto, contra ideología transia. Me protegió del adoctrinamiento en general. Y del marciano panfleto titulado El Capital. Somos los que somos, estamos los que estamos. Aunque seamos 300, concha el comunista nunca nos cagamos. La peleamos al Estado con mi cúpita. Den un rank, discursos, recapitamos. Afiliados a la verdad incuestionable. Que tu boina zurda jamás reconocerá. Es una lucha contra la gravedad. El posmo te dirá que es una construcción social. Y la respuesta objetiva jamás estará. Depiendo de mi patria, pues está la gente de esfuerzo. Con sus costumbres y anhelos. Y tu pones al Estado en medio. Me cago un montón en tu sillo. Te sé sin remedio. Venimos debajo de pobre carajos. Y solo el trabajo nos sacó de nuestro origen. Pendejo, eres virgen de la vida. Y dolos de antaño, sin salida. Y yo gasto saliva en destruir tu escaño. Voy dando clases sobre el beat. Nadie nos para. Aunque sean mil, traemos la respuesta a su terrorismo vil. Y luego se las dan de víctimas. Mira las cifras de cesartes y de pibes destruidas. Y les culiaos para el 73 fue lo mismo. Desestabilizaron el país con su comunismo. Luego lloraron, derechos humanos. Hay que ser hipócritas. Los tenemos identificados. Ellos tienen que pedir perdón. Por todos los hermanos. Y todos los que causaron. Los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra. Entre el máximo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Estuve dispuesto y les estaré siempre a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia. ¡Viva Chile! Haga clic en añadir extensión para cerrar esta página. Y elogía infecta, ¿qué nos quieren imponer? Desde las altas esferas que solo desean el poder Dicen que la miseria del mundo con ellos va a terminar Pero lo único que han hecho es robar y asesinar Más de cien millones de muertos en nombre de la igualdad No hay culpa del socialismo que no entiende que es la libertad No deseas que sea poder otra vez de la sociedad Y millones ya son suficientes, no tenemos ni uno más Dicen que no, a la colectividad que no, dicen que no A la señorismo se quiere, dicen que no A la señorismo se quiere, dicen que no Lo llaman de mil maneras, no te dejes engañar Por sus palabras bonitas son maestros del disfraz De democracia, justicia social, de estado del bienestar Lo único que significa es que vas a ser uno más De su imaginaria de pobreza que no tiene final Comiéndose tu riqueza, subrayendo a individualidad Y si no es más de acuerdo, la colina actuará Solo un tiro en la cabeza, ellos se vienen a hablar Dicen que no, a la colectividad que no Dicen que no, la canción que mismo se ha caído Dicen que no, con el mismo y sobre sí Dicen que no Dicen que no, con el mismo y sobre sí ¡Gracias! 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 Hola, hola ¡Buenos días! Hoy día desperté cagados de sueño, cabros, pero cagados de sueño La cagó, puta el weón, con pestañas Lo que pasa es que ayer Me pegué una enchufada de escribir al hilo Unas seis páginas más o menos Del tema Son seis páginas de Office Lo que significan como doce de un formato de libro de bolsillo Sobre el tema del progresismo En la introducción, presentando los bandos en conflicto En la introducción del libro vamos a presentar Por qué estamos escribiendo el libro Quiénes somos, entre paréntesis, quién soy yo Pero además las personas que me han ayudado Y por qué existen en mi vida Y todo lo demás Y luego vamos a una descripción del conflicto global Y partimos por el bando progres globalista Y me mandé como seis páginas de Word O sea, eso significa como doce páginas de libro Sobre el tema de La Y como los empresarios, los multimillonarios, los magnates globalistas Fueron de alguna manera absorbiendo al bando progresista Que al principio les tenía malas Y nosotros vemos en los noventa Cuando se hacían estas reuniones, cumbres De gobernantes internacionales Con empresarios para tratados de libre comercio Y acuerdos comerciales y todas esas cosas ¿Se acuerdan o no? Todas esas cumbres del G20, de la PEC y todo lo demás La izquierda dejaba la cagada en la calle Lo rompían pero todo Hacían un show, una pataleta pero monumental Y de pronto, de unos años a esta parte Dejaron de hacerlo Desapareció la izquierda antiglobalización Y apareció la izquierda globalista Y yo voy exponiendo ese proceso, digamos Y todo lo demás Y eso, uff, es largo ¿Bien? ¡Gracias! 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 Le falta una distorsión aquí Falta un pedal No, no, yo no toco con eso De hecho yo toco suavecito Me gusta este sonido El sonido que da una guitarrita con caja ¿Por qué me estás llamando por videollamada, un hueón? Contestémosle Antes de tocar la primera canción Oye, ahueonao ¿No te han dicho que la hueá de llamadas del programa es a la siguiente hora? Te falta, te quedaste Te llamaste una hora antes Imbécil Ya, pero muestra la cara Pues miren, no quiere mostrar la cara Les voy a mostrar Ah, no está dispuesto a aparecer el cabro Ahueonao Bloquear nomás Chao, se ha bloqueado por guam A esta hora no se llama Está muy nublado Y cuando está nublado el croma se pone como el hoyo Miren, ven como se ve el cuadradito verde Voy a poner la lámpara Chao, este no es el enchufe de la lámpara ¿Cuál chucha es el enchufe de la lámpara? Ah, perdón chiquillos por los garabatos Esperemos un segundo Ya, ahí sí Oye, esta hueá acuática Se me está yendo a la verga el croma Esta hueá tiene que ser de iluminación Yo creo Oh, la cago A ver, cachemos en otras pantallas Si, claramente el croma se me está yendo Pero al carajo A ver como arreglamos eso Vamos a darle más power al croma Denme un segundo chiquillos Porque no voy a estar así Con una pantalla media rara en el fondo Vamos a aumentarle la potencia al croma Filtros Fondo croma Aumentar similitud Nunca tanto Por ahí Ya, ahora sí Ahora sí Tuve que aumentarle harto la semilitud del croma Dada la baja luminosidad de hoy Tema climático O sea, el tiempo está un poquito nublado ¿Va a tocar algún temita? Esto lo toco más de tiempo 20th Light Rock De Eddie Cochran Dice Estamos con la cápsula equivocada Bueno, sí Tema climático Tema climático Tema climático Tema climático Flight 4 Flight 6 Flight 8 Flight more 4-3 I'm ready to drag 54 I was born sec Get to the tub Where I'm too tired to rock Well, they sent to Chicago for repairs Till I'm introducing the stairs Hope the hair ain't before too late Oh, my baby, too much to read All this climbing's getting me down I'm on my feet track all around So I walk, one, two, five, three, five, four Five, six, seven, five, eight, five, four Upon a twelve, I'm ready to sign I'm going to say, well Get to the top where I'm too tired to rock Get to the top where I'm too tired to rock Get to the top where I'm too tired to rock Y yo soy el 20th Life Rock de Adiko Gran Para comenzar el programa de hoy día Vamos a abrir la línea de Whatsapp Para poder recibir sus comentarios Mire, toqué todo el rato con la guitarra desconectada Con razón se escuchaba tan, tan extraño Yo decía, miren, se escucha extraño Claro, no había puesto el plug Pero se escucha igual por el micrófono Te contesó Es muy sensible Es un micrófono muy sensible Lo escucha todo Lo escucha todo Bienvenidos chicos y amigas y amigos Que me dicen que yo estoy cayendo en el lenguaje progresista Cuando digo eso Yo pregunto, entonces el lenguaje inclusivo progre Lleva miles de años Porque siempre se ha dicho damas y caballeros Siempre se ha dicho damas y caballeros Y el primer político chileno en decir Chilenos y chilenas fue don Augusto Pinochet Pero aquí empiezan Con que ese lenguaje es feminista No, 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 no El feminista es el de las amigas no binarias Ese es feminista Pero si tú dices Buenos días amigos y amigas No estás cayendo en el lenguaje feminista Así que bienvenidos al matinal más facho del mundo Tal vez el único matinal facho del mundo Aunque no lo creo Creo que salieron otros par por ahí De matinales fachos Al menos en Lo que son El mundo de las Redes sociales Pero este es el matinal más facho Del mundo Y además es el primer matinal facho del mundo Porque lleva al menos Unas tres años en Pantalla Creo que en febrero cumplimos Tres años en pantalla Ahora obviamente este matinal No se emite siempre Tiene unos largos recesos Descanso y después vuelve Cada temporada dura como dos o tres meses Y después me aburro Me canso Y quedo raja de hacer esta guaya todos los días Así que Disfrútenlo mientras dura Porque después vamos a estar Tal vez Después Por ahí por enero Voy a dejar de hacerlo Y vamos a estar unos dos o tres meses Sin hacer ni un matinal Así que disfrútenlo Mientras dura Vean Y si ustedes quieren animarme Apoyarme Darme La sensación De que yo estoy haciendo algo Que a ustedes les gusta mucho Que ustedes disfrutan Que ustedes quieren que yo siga haciendo Una forma de retribuirme De decir Sebastián por favor Sigue haciendo tu matinal Es dando me gusta Poniendo un comentario Compartiendo Compartiendolo Con todos tus amigos Con todas tus redes sociales Con todos tus grupos de whatsapp Para que llegue más gente A verlo Y por último Pero no menos importante Realizando un aporte económico En las cuentas Que aparecen acá abajo De cualquier monto Yo no estoy En este momento Necesitado Bueno Hace rato Que no estoy necesitado Económicamente Que no me siento Con grandes apremios Económicos Aunque probablemente Ahora tenga que pagar Un abogado Y eso me va a salir caro Pero no estoy Con grandes apremios Económicos En ese sentido No tengo Una Una necesidad De que me paguen A mí Ahora Dinero En grandes cantidades No, no, no Es una muestra De 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 Agradecimiento Por realizar este programa Todos los días Para que ustedes Tengan el placer De disfrutarlo Y si no lo disfruta Entonces No le estoy Hablando a usted Le estoy hablando A la gente Que lo disfruta Ya Vamos con la pauta Que la pauta Me la hace Don Iván Sor Iván Sor Es Tiene Aparece en la Liga Patriótica Y no sé qué Pero me mandó Un mensaje ayer Y me dijo Mira bueno Yo tengo un canal De YouTube Con unos amigos Para que lo promocionéis También Y yo obviamente Le hago caso Él me hace la pauta Gratuitamente De puro buena onda Que es todos los días Entonces Me dice Saliendo del tutorial Así se llama el canal De Iván Sor Saliendo del tutorial Ya Saliendo del tutorial Para que lo busquen Yo aprovecho Para pasar el dato En agradecimiento Por supuesto Yo soy una persona agradecida De que Iván Sor Me hace la pauta Prácticamente todos los días Así que Para los G33 ¿Tiene matinal? Preguntan No Que yo sepa Vamos a A comenzar a ver Lo que es El La pauta Pan Ampost La hipocresía de John Lennon Y su Imagine Esta es antigua 8 de diciembre de 2020 La publicaron recién Pero yo había leído Esta columna Ya creo que la están republicando Bueno Veamos la hipocresía De John Lennon Y su Imagine Sin dudas Que Imagine De John Lennon Es una de las piezas Más famosas De la historia De la música popular La canción Sigue vigente Aún hoy día Tiene un mensaje Moral nefasto Y contradictorio Asocia la paz Y la armonía Entre los hombres Con un mundo Donde ya no existe La propiedad privada Lo llamativo Es que el experimento Que implementó La vieja receta De Karl Marx Además de cargarse Cien millones De seres humanos Esto parece Que lo hubiera escrito Mi ley Se dedicó a destruir La libertad En todos los ámbitos Como en el de la cultura Tanto en Cuba Como en la extinta Unión Soviética Los Beatles Fueron censurados La USSR La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Que los cuatro músicos De Liverpool Se consideraba Que los cuatro músicos De Liverpool Fomentaban la rebeldía Y el capitalismo Por lo que se prohibió La tenencia De sus discos Cual material subversivo Incluso los jóvenes Que los escuchaban En la clandestinidad Eran marcados Y señalados En sus antecedentes Académicos Por un insólito motivo Usar cabellos Similares a los de Paul John George Y Ringo Jorge Papito Serguera En su rol titular Del Instituto Cubano De Radio y Televisión Fue el encargado De prohibir La divulgación De la música De los Beatles Hasta la década Del 80 El régimen castrista Tuvo que transmitir Cualquier canción De la banda Tanto en radio Como en canales de televisión Serguera falleció En 2009 Y antes de morir Reconoció Que él escuchaba A la banda En el ámbito privado Y en la intimidad De su hogar Así con los Beatles Serán buenos los Beatles I'm the tax man Oh yeah I'm the tax man Mejor tema Mientras se duró La censurada Bajo el socialismo La preocupación De los Beatles Pasaba por otro lado La presión impositiva Del Reino Unido Que llevaba Que conllevaba Impuestos Abusivos Por sus ingresos Tax man De Harrison Expuso ese lógico Y justo reclamo No, tema ese There's one for you Nineteen for me Tax man Y tenía la media letra In my in De la queja fiscal De la queja fiscal Al mundo igualitario Sin propiedad privada En los años De la carrera solista Post separación De los Beatles Lennon manifestó Un perfil público Contradictorio Todavía hoy Es uno de los máximos Referentes del progresismo Internacional Una de las fotos Que inmortalizó Su doble Discurso Retrata una mucama Haciéndole la cama Antes de la famosa Sesión De fotos Con Yoko Ono Pero lo más cuestionable Es la propuesta De Imagine Con la que el músico ¿Por qué estamos hablando John Lennon? Bueno Es la pauta que hace Iván Sor Y es la que hace Iván Sor No más Le falta poco Por lo menos Es corto este análisis Ya Que hace este De Juan de los Beatles Pero vamos a cuestionarle Con la propuesta Imagine Con la que el músico Invita a soñar Con un mundo Sin fronteras Religión Diferencias Ni propiedad privada La canción fue filmada Por su bellísima mansión De Tietenshurst Park Ubicada En un terreno De 29 hectáreas Por el que John Lennon Habría pagado 145 mil libras Estelíneas En 1969 Durante Los años Que vivió allí Antes de mudarse A los Estados Unidos El músico Gastó el doble De lo que pagó Por la casa En arreglos Y refacciones La banca Propiedad La blanca Propiedad Del sueño Fue comprada Años después Por Sayed Sayed Bin Sultan Al Nayyan Primer presidente De los Emiratos Arabes Claro que Lennon Y Yoko Ono Tenían Todo el mundo Todo el derecho Del mundo A refaccionar Y disfrutar De esa amarillosa Vivienda Es chistoso Porque en este diario Escribieron Principalmente Liberales Fíjese Como no les hace Ninguna molestia Que la Que la Que la Que la Que la Que la canción Invite a soñar Un mundo Sin fronteras Y sin religión Y sin diferencia Solo les molesta Que 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 invite a soñar Con un mundo Sin propiedad privada Y Y las fronteras Y las religiones Son importantes Son muy Importantes Muy Importantes Para los liberales No Pero lo son Para el ser humano Es una De las De la forma En la que las Tesis liberales Están hechas mierda Por sí misma Adquirida Con recursos Lícitos Provenientes Del éxito Comercial Lo que hay que Destacar Es que Es el sistema De propiedad Privada El que Hizo millones De personas Alrededor del mundo Con su dinero Comprarse sus discos Desde su piano Vendido Recientemente En una subasta A un coleccionista Por casi Dos millones De dólares Lennon Predicaba Contra el sistema Que no solo Lo hizo millonario A él Y a sus descendientes Sino que Lo realizó Como ser humano En su tiempo De vida El capitalismo El libre mercado Y la propiedad Privada Hicieron que Él pudiera Vivir lo que Le gustaba Y lo hacía feliz Desde la buena Intención Pero desde la ignorancia Total Lenin murió Cuestionando La civilización Misma Resaltar Que no es Cuestionar Su obra Ni su merecido Éxito Todo lo contrario A ver Yo A mí me gustan Muchos los Beatles Pero yo creo Que uno De los errores Del capitalismo Liberal Es permitirse Tener esta clase De zánganos De mierda Que se dediquen A puro Hablar huevás Amigo mío Toque la guitarra Cante Wanna hold your hand Cante Taxman Perfecto Maravilloso No me venga Con huevás De imagine Batán los chicos Prohibido Tiene que saber Que si canta Taxman Si canta Wanna hold your hand Si canta Soher standing there No va a tener Ningún problema Con la justicia Pero si pone A cantar huevás De imagine Tiene que saber Que va a pasar Por un tribunal ideológico Va a ser metido En una jaula Yo no soy libertario Esas huevás No se pueden cantar Van contra Los intereses De la seguridad Nacional Van contra Los intereses Y las tradiciones Y el patrimonio Que corresponde A la patria Que queremos cuidar Así que señor Siga cantando Wanna hold your hand Que le sale Muy bonito Bien I wanna hold your hand I wanna hold your hand Y ahora Una revista Individuo se llama Y aunque a mi No me gusta el nombre El cabro es very smart El cabro es very smart Es inteligente el hueón Y aquí La pueden ver Y hasta se pueden suscribir Y si les gusta Pueden donarle Para que la ponga en papel Para que la ponga en papel Y poder comprarla En el Kiosco Revista Individuo De Rodrigo Norambuena Están invitados Todos A Verla Sigamos con lo que nos deja Ivanzón en la pauta Tú entres Ni igual Hablar de los Beatles Aunque I wanna hold your hand Mira que hueá Cookies Ya si acepto las cookies Que pasa esa hueá Que empiezan todas Me acepta las cookies Si me voy a meter cookies Igual hueón Te acepto las cookies Julián Déjate joder 17 estados de Estados Unidos Respaldan la demanda Que pide que se anulen Los resultados electorales 17 estados A ver Washington Sputnik Que chucha será Sputnik Es como en medio de noticias Parece como ruso Así 17 estados de Estados Unidos Presentaron un escrito En la corte suprema Del país En apoyo a la demanda De Texas Para anular Los resultados electorales Presidenciales ¿Por qué ponen Entre paréntesis Sur Texas Todo el mundo sabe que Texas Bueno Todo el mundo que tiene Alguna idea de algo Sabe que Texas Que al lado de México Y por lo tanto Está en el sur Estoy haciendo un cigarrito Chiquillo Entonces dice Los estados de Missouri Le ponen el lugar Donde están Flaco Conocemos el mapa Estados Unidos Alabama Arkansas Florida Indiana Kansas Louisiana Mississippi Montana Nebraska Dakota del Norte Oklahoma Carolina del Sur Dakota del Sur Tennessee Utah Utah Virginia Virginia Occidental Apoyaron Esta demanda De Texas Texas Presentó una demanda Para impedir Que los estados De Georgia Sureste Michigan Norte Pennsylvania Noreste Wisconsin Norte Participen en el Colegio Electoral La solicitud De Texas Equivale Pedir al Tribunal Superior Que niegue Los votos De 10.4 Millones De personas Que eligieron Al líder Demócrata Joe Biden Por tramposo Veamos Que más Dice Apenas Termine De enrollar Esta Pequeña Dosis De cáncer Que tengo Que introducir En mi Organismo Para morirme Pronto Las autoridades De Georgia Michigan Pennsylvania Y Wisconsin Califican La demanda Como una Maniobra Infundada El presidente Donald Trump Insiste en que la elección Fue manipulada O robada Pero decenas De tribunales Han descartado Tales Acusaciones Por considerarlas Infundadas El fiscal General De Estados Unidos William Byrd Dijo La semana Pasada Que el Departamento De justicia No tiene Evidencia De fraude Electoral Generalizado No Generalizado Localizado Bastante Localizado Bueno Entonces Tenemos Unos estados Diciendo Que otros estados No deberían participar Del colegio electoral Interesante Interesante Yo de verdad Que digo Me dicen Opina sobre esto Di algo Yo voy a esperar A ver Qué pasa Porque Tú decís algo Y es como que Estás tratando De Bola de cristal Decir lo que va a pasar Y si yo no estoy seguro De lo que va a pasar Como estaba seguro Por ejemplo El estallido antisocial Años antes Y se los predije Con exactitud Digamos Si yo estaba seguro Lo dije Pero si no estoy seguro Sobre lo que va a pasar Puedo decir cosas Sin seguridad Sobre lo que pasó Pero no sobre lo que va a pasar Cuando yo hago De pitonizo Lo hago con certeza Cuando le dije Al weón de HispanTV Le dije Canal culiado Iraní Musulmán de mierda A tu jefe Donald Trump Le va a meter una bomba Por el culo Y dos meses después Donald Trump Con el dron Le metió un bombazo Al que la lleva en Irán En temas de defensa Porque sabía Lo que iba a pasar Por eso lo dije Era obvio Que Trump tenía que meterle Un misil por el culo A algún weón importante De Irán En algún momento Composiciones alejadas Al Reino Unido Y a la Unión Europea Pusieron este domingo Como fecha límite Para decidir Cómo será el Brexit Ya Cuatro años con esto A ver El líder británico Boris Johnson Y la presidenta De la Comisión Europea Ursula von der Leyen Porque los alemanes Siempre ponen A los que la llevan En la Unión Europea La Unión Europea Son un montón de progres Haciendo realidad El sueño de Hitler Alemania Controlando Europa Ursula von der Leyen Explorarán las últimas vías De acercamiento Esta semana El primer ministro británico Boris Johnson Y la presidenta De la Comisión Europea Ursula von der Leyen Se dieron tiempo Se dieron tiempo Hasta el próximo domingo Para decidirse Si vale la pena Continuar con las negociaciones Comerciales Post Brexit El anuncio El miércoles Anunció el miércoles En Downing Street Downing Street Para los que no sepan Downing Street Es el nombre Que lleva La casa de gobierno De Inglaterra Bien Los dos líderes Acordaron Proseguir las conversaciones En los próximos días Entre sus equipos De negociación Informó una fuente Del gobierno británico También acordaron Que para el domingo Se debe Tomar una decisión Firme Sobre el futuro De las negociaciones Precisó Al término De una larga Escena de trabajo Celebrada Entre Bruselas Johnson y von der Leyen Para intentar Desbloquear la situación Como quedan Tres semanas Para que el Reino Unido Rompa definitivamente Sus lazos Con la Unión Europea En el transcurso De una discusión Franca Los dos líderes Reconocieron Que siguen Persistiendo Grandes diferencias En sus posiciones Sigue sin estar claro Si puede superarse Sin embargo Johnson No quiere dejar Sin explorar La más mínima vía Hacia un acuerdo Subrayó Por su parte Von der Leyen En un comunicado Que la escena De trabajo Había sido Interesante Y animada Y que abordaba Que abordaron La lista De asuntos pendientes Y contrastaron Que las posiciones De ambos Siguen siendo Alejadas Siguen estando Alejadas Ya Tomaremos Una decisión Para El final Del fin de semana Declaró La alemana Después de 8 meses De negociaciones El camino A un acuerdo Está encallado En 3 cuestiones Derechos pesqueros Que es uno De los grandes temas Por los que Inglaterra Se salió De la Unión Europea Normas De competencia Otro de los grandes temas Por el que Inglaterra Se salió De la Unión Europea Y el futuro Mecanismo De solución De controversias Por ello Johnson Viajó a Bruselas Para tratar De desbloquear La situación Claro A ver Este de los Mecanismos De resolución De controversias Es lo que le ha dado Tanto poder Al globalismo Lo explicaba Ayer en mi libro ¿No es cierto? Ante la globalización Los poderes económicos Establecen ¿No es cierto? Ciertos tribunales Ciertas instituciones Como árbitro Y esas instituciones Que se tornan árbitro Comienzan a poder En tanto árbitro Imponer ciertas políticas Para que Los países Que siguen esas políticas Se vean arbitrariamente Más favorecidas Que los que no las cumplen Y de ahí Que los pactos Sea tan importante firmarlos Los liberales dicen Oye, pero si no firmamos El pacto de inmigración Nos van a Nos van a poner aranceles Y no vamos a poder comerciar Con nadie Y nos vamos a guiar al mundo Exacto Esa es la idea La idea es que Los mismos que ponen Esos pactos Por ejemplo Que crean Esas 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 legislaciones Mundiales Y Chantajean A los estados Con su capacidad Arbitral En temas comerciales ¿Bien? Es decir Que nos tienen Agarrados del estómago Poco antes De viajar a Bruselas El primer ministro británico Había dicho Que un buen Es increíble Que los comunistas Aliados con los grandes magnates Nos tengan agarrados Del estómago No No puedo creerlo Bueno Poco antes De viajar a Bruselas El primer ministro británico Había dicho Que un buen acuerdo Todavía es posible Aunque reafirmó Que no le tiene miedo A una ruptura Sin acuerdo A finales de año Pese a que sus consecuencias Serían más duras Para la economía británica Que para el bloque Supranacional Con acuerdo Sin él No tengo ninguna duda Que este país Prosperará con fuerza Aseguró Ante el parlamento británico Sin más concesiones El Reino Unido Salió oficialmente De la Unión Europea El 31 de enero Pero desde entonces Rige un periodo De transición Que termina a finales de año Cuando Londres Saldrá definitivamente Del mercado común Y de la unión aduanera La ausencia de acuerdo Ratificado para el 31 de diciembre Significa a partir Del 1 de enero Que la relación Pasará a ser regida Por las normas De la Organización Mundial De Comercio ¿Se dan cuenta, no? O sea Salen de las normas De la Unión Europea La Organización Mundial De Comercio Siempre está ahí atrapado Por un organismo internacional La soberanía Nunca está clara Es una pesadilla Globalista Y ya está aquí No es una cosa como Que los países Puedan decir Oye Nos van a gobernar Ya nos gobiernan El principal negociador europeo Michael Barnier Afirmó en Twitter El martes por la noche Que la Unión Europea Jamás sacrificará su futuro Para lograr un acuerdo Una de las referencias En una referencia evidente A la incapacidad De hacerse más concesiones A Londres El acceso A nuestro mercado Tiene condiciones Añadió Ahí tienen colores gay Ahí está la Merkel Con la bondad ley Como el líder británico La cancillería alemana Angela Merkel Consideró El miércoles Que aún hay posibilidades De llegar a acuerdo Luego Reafirmó Que éste Debería perseverar La integridad Del mercado interno Preservar la integridad Del mercado interno europeo Una importante Fuente diplomática Europea Había adelantado A AFP Associated Press Creo que es la cuestión Bueno Que el equipo De la Unión Europea No hará más concesiones Ya que volá El punto crítico De la negociación En la cláusula De equivalencia Exigida por la Unión Europea Para evitar distorsiones Si la competencia De Reino Unido Se niega a alinearse A los estándares Fiscales, sociales Y ambientales Ven o no Aquí está Sociales y ambientales O sea Si una empresa Inglesa No quiere Seguir Ideologías De mierda Como de género Y otras cosas Y Ideas de mierda Sobre el cambio climático Y todo lo demás Entonces La vamos a castigar Y como El Boris Johnson No está dispuesto A castigar A esas empresas Entonces No podemos tener acuerdo ¿Se dan cuenta? ¿No? Como todo pasa Por un control político De la otra sociedad ¿Ah? Es como un Es como un imperialismo Multilateral Nos estamos Imperializando Entre todos Con esta basura Del globalismo Guapa, preciosa, linda ¿Me sirve más bebida Por favor Que no la tengo por acá? Vale Muchas gracias Muchas gracias Venga Es importante Que entendamos eso Aquí Son todos los países Entre sí Los que están Ejerciendo Estas presiones De 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 Como de Como decía Es como un Como le llaman Los progresistas Intersubjetividad Le llaman a la realidad Bueno Esto no es Intersubjetividad Esto es como una Interimperialidad En un gesto Interpretado Como una señal De buena voluntad Londres y Bruselas Anunciaron el martes Un acuerdo Sobre comercio Por Brexit En Irlanda del Norte Ese era un punto Crítico Tras la reunión Entre el ministro Joven del gabinete Británico Michael Gu Y el vicepresidente De la Comisión Europea Maros Sefovich Ahí están Los remoners Llorando ¿Por qué se dice Remoners? Porque se llaman Remainers ¿No es cierto? Los que quieren quedarse En un nuevo Se llaman Remainers Y como perdieron El plebiscito Andan Llorando Y el acto De estar Quejándose Es el quejumbroso En el inglés británico Se le dice Moan To moan You're moaning Entonces se llaman Remoners Como Remain Y moaners ¿No es cierto? Moaners Llorones Y Remainers Los que se quieren quedar Remoners Esa es la La forma en la que se les dice Defectivamente A estos Stronger Together Bandera de la Unión Europea Con la Sobre Encima de la de Inglaterra Es para pegarle un combo En los secos Ese weón Sigamos En la vista De este acuerdo Reino Unido Retirará las cláusulas Del proyecto De ley De mercado interno Que violaron Que en violación De la ley internacional Revocan Unilateralmente Las partes Del tratado De retirada Este proyecto De ley Habría sido recibido Con furia Por la Unión Europea Que amenazó Con llevar El caso A cortes internacionales El poder Sobre los estados Una vez más Los líderes europeos Mantendrán El poder Sobre los estados Tiene un lado positivo Digamos Que exista este poder Encima de los estados Significa que Dialogan Antes de agarrarse A balazo Y eso Puede ser algo Comillas positivo Pero A su vez Ningún estado Puede firmar Su soberanía Porque siempre Está sujeto A estas cortes Internacionales Y yo no sé Si prefiero Un mundo de paz Donde los estados No tienen Donde los países No tienen soberanía A un mundo Donde los países Tienen soberanía Y de vez en cuando Van a la guerra Creo que me gusta Van la segunda opción Los líderes europeos Mantendrán Una cumbre El jueves Y el viernes En Bruselas Y pretendrán Celebrarla Sin el Brexit En la agenda Los 27 Tienen dos Los 27 Tienen dos demandas Al rojo vivo Entre las manos El agravamiento De las tensiones Con Turquía Y el veto De Hungría Y Polonia A la aprobación Final del presupuesto Plurianual El gigantesco Plan de recuperación Económica Post pandemia Aquí Lo que vemos Es que Hungría Y Polonia Son los países De derecha En la Unión Europea No quieren gastarse La friolera De No me acuerdo Cuántos Miles de miles De millones De euros Que el Banco Central Europeo aprobó Y que los Los tipos Del Del Parlamento Europeo Aprobaron Y todo La Unión Europea Aprobó Para regalarle A los países Que les fue mal Con la pandemia Y que finalmente No es cierto Se van a traducir Tanto En una mayor Deuda interna Y externa Para la Unión Europea En su conjunto Que deberá ser pagada Por todos los países Por igual A pesar de que Los recursos Van a ir A los países Ser más debilitados Por la pandemia Y lo otro Es que Eso también Obviamente Las partes Que no sean pagadas Porque va a haber Hay una parte Que no se convierte En deuda Sino que es regalada Una parte Una parte del dinero Es regalada Y la otra Es cobrable Si se quiere La parte del dinero Que es regalada Va a afectar El poder adquisitivo De la moneda Para Sus ahorradores ¿No es cierto? Como Hungría y Polonia Son países Con gobiernos de derecha Que favorecen Y respaldan A los ahorradores Que es lo que le hace bien A los países Porque del ahorro Proviene el capital Y del capital La producción No quieren eso No están de acuerdo Mal acuerdo ¿Cachan? Y entonces Hacen un veto Y entonces Hay que negociar Con ellos Para que saquen el veto No es tan interesante Esa negociación También Quedándonos 15 minutos Para el final Del primer bloque Voy a leer Una noticia más Una sola Y vamos a pasar A lo que haya llegado Por el WhatsApp Que todo esto No abro todavía La línea de WhatsApp Lo cual es Muy mal por mí Mal por mí Lo he hecho mal Voy a abrir La línea de WhatsApp De inmediato Antes de que se me olvide Una entrada de incógnito WhatsApp web Oh, teléfono reculeado No te caiga 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 Listo Tenemos un audio Tenemos unos gifes ahí Seba, cántale cumpleaños Feliz a la primera dama Hoy día se cumplen A ver, fue 2006 o 2005 Creo que fue 2006 Hoy día se cumplen 14 años de la muerte Del Libertador de Chile Y es cumpleaños de la inmortal Primera dama eterna Del país Lucía Iriart Así que Les mandamos Y dedicamos este programa a ello Y les mandamos un cariñoso Y afectuoso Saludo Gracias por recordármelo Un guán que se hace llamar Yo En el WhatsApp Seba, podrías comentar Sobre la marcha de ayer Un pequeño análisis Y reflexión obvio También quería decirte Que podría invitar A Chileno Anónimo Un día al matinal Y después que te dé la mano Invitándote a una liga patriótica Eso Saludo a A Lumita Y gracias Galácticas en el chat A ver El Chileno Anónimo No me invita a las ligas patrióticas Ya me hizo una entrevista una vez No me invita a las ligas patrióticas Porque precisamente Está Él dice que hablo mucho Y no dejo hablar a los demás Lo cual es un poco cierto Así que Yo lo entiendo totalmente Eh Eh Si lo vamos a tener contemplado Para un viernes Seba Viste que el Militerio de Cultura Eh Financió con 19 millones Un Eh Financió una revista Con 19 millones Que habla sobre la revolución anual Sí, sí lo vi Esa es la revolución anual Sí, sí lo vi El Ministerio de la Cultura De Piñera Le pasó 19 millones de pesos A una revista Sobre El comunismo anual De De Beatriz Preciado ¿No es cierto? Que resalta ¿No es cierto? Que respalda las ideas De El comunismo anual Aquí me mandan Una cuestión que dice Hombre trans especie Que se auto identifica Como ciervo Fue accidentalmente Disparado por cazadores Culeo imbécil Ya ¿Crees que debería eliminarse Ese ministerio? Sí A todas luces La cultura La necesita Del Estado Para existir Eh Vamos a escuchar Aquí un audio Que me llega Así como Para que no sea Puro monólogo La primera etapa Del programa Seba Eh Hola ¿Cómo estás? Espero que estés bien Oye Eh Estaba viendo hace tiempo Un directo Sobre Financiamiento Eh Hasta Este cuento Que ya Hay que empezar A como financiar Constantemente Eh Porque las donaciones Si bien son bien agradecidas Y todo Obviamente se agradece Y todos los flows Y toda esa hueva Eh Varias Eh Pero ya falta Un financiamiento Más estable Eh Lo que hacen Por ejemplo Que yo no sé Por qué los libertarios No hacen esa hueva De meterse al ámbito público Apartar una Un Un poco del sueldo Y donar una No sé Si estáis ganando Unos 3-4 palos Haciendo no sé qué hueva Donar Una 50 lucas 100 lucas Constante A cierto Al movimiento Por último Libertarios Culiados Ya La cuestión es que ¿Qué opinas tú Sobre el financiamiento De buscar pymes O crear pymes Para así Poder financiar Los distintos tipos De canales Youtuber Influencer Movimiento Activismo político Todo ese cuento Porque ahora Por ejemplo Están haciendo Otras 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 facciones Como Artistas Libres Donde están haciendo Propuestas también Que obviamente No son financiadas Por el Estado Y En unos comentarios También salía Que decían Pucha Busquen espacios En Radio Agricultura Y yo estaba viendo Yo veía Radio Agricultura Antes Antes de ver Obviamente Me cambié a tu A tu matinal Porque es más entretenido Que ver a Gonzalo La carrera Pero lo que yo veía Es que invitaban A hueones De Bópoli De Pepe Out Sergio Vitar A pura manga De hueones Y a los mismos Hueones de siempre A los republicanos Y no sé Por un par de hueones Que hasta Diego Charper Salía en la hueá Yo no sé Si es bueno Andarle pidiendo A esa hueá A Radio Agricultura Siendo que ellos Son los que deberían Estar metidos En este tema Porque al final Este tema Del rechazo Y las marchas Y todo lo que se ha hecho Lo hiciste tú Y lo hicieron Los demás Youtubers No estos hueones Que están en la radio Como Gonzalo de la Carrera Que bien se agradece Pero bueno Se metió al último Pero volviendo al tema ¿Qué opinas tú Sobre el tema Del financiamiento De las pymes? Crear pymes Buscar pymes Apoyo Constante Sonante Mensual No por donaciones Mensual Porque no todos Los hueones Ganamos aquí Dos palos Y no todos Somos inversionistas Y no todos Somos buenos En economía Y muchos de nosotros Ganamos el mínimo Y tenemos deudas Que pagar con el mínimo Por eso yo le decía Saludos Seba desde el sur Desde el sur De mierda Que está aquí Ya mira Yo les cuento A la rápida Lo que yo creo Yo estaba pensando No lo voy a hacer Yo obviamente Por razones Que son evidentes Yo estaba pensando Yo estaba pensando En crear Una ONG Que reciba Los fondos De toda la De toda la gente Que quiera donar Para el activismo De derecha Y luego Reparta esos fondos De acuerdo a Las actividades Que realizan Los distintos grupos Si un grupo Sale Y pinta un mural Se le pasa Una plata Si un grupo Hace videos De youtube Pues según La cantidad De visitas Según el mensaje Etcétera Se le pasa otra plata Y entonces Lo que hace Esta ONG Es recibir la plata Y pagar Las actividades ¿No es cierto? Eso se me ocurrió a mí Obviamente yo no lo puedo hacer Pero alguien debería hacerlo ¿Bien? Yo no lo puedo hacer Por razones obvias Porque a mí A la fundación De Seastía en Izquierda No le van a donar Grandes sumas ¿Bien? Ya Vamos a A contigo esto Senadores de posición Proponen indultar A detenidos por mandalismo Durante las protestas Proyecto de ley Busca la extinción De la responsabilidad penal Y la remisión De la pena De quienes hayan sido Arrastados a partir Del 7 de octubre De 2019 Su presentación Se fundamenta En un estricto enfoque De promoción Y defensa De los derechos humanos Explicaron los parlamentarios Ese momento Saca una señalética Al parero de la micro Para hacerse su escudo Los senadores Isabel Allende Opositores Isabel Allende Yana Probote Adriana Muñoz Y Juan Latorre Y Alejandro Navarro Ingresaron este miércoles Al congreso Un proyecto de ley Que propone Indultar a las personas Acusadas de cometer Actos vandálicos En el marco De las protestas Que comenzó En Chile En el marco De la ola De protestas Que comenzó En Chile En octubre Del 2019 No sé si eso Incluirá A los cabros Que están detenidos Por vanguardia Y esas cosas Creo que no Las personas Imputadas O condenadas Por hechos Ocurridos En protestas Manifestaciones O movilizaciones Sociales Eso me incluye Con ocasión De ellas Para aprobar Circunstancia anterior Bastará con la prueba Indiciaria O cualquier otro Medio probatorio No obstante Las reglas generales En materia de recursos Y la resolución Se rechace Por la solicitud Serena inapelable Ojalá que la prueben Para que nosotros Dejemos de tener Causas y todo Lo demás ¿A esto por qué La abrí dos veces? Ya Me guía Una última noticia Nos quedan 7 minutos Y no sé Por qué estoy En Tele13 Y ahí te voy Me mando un link Raro Hackearon A ver Hackearon Ya pues Ya pues Agricultura Y tu publicidad De mierda Hackearon A Contralorito La trucha Se tomó La red social Con corruptos Mensajes En el día Contra la corrupción La cuenta De Contralorito Fue hackeada Por el enemigo De la providad La trucha Ambos personajes Creados Por el equipo De las redes sociales De Contraloría Son la antípoda En el ejercicio Informal Respecto Al buen actor Del estado Subsidio Subsidio habitacional A 35 lucas Cualquier categoría Mande Mensaje directo Ya Bueno No tengo mucho Que opinar Sobre esto Vamos a echarle Una última Viradita al whatsapp No han llegado Mensajes Tocamos la canción Y salimos con las llamadas Ya Vamos a tocar Una canción mía Que bueno Que arreglé El chroma Porque estaba Pésimo Ahora si Voy a conectar La guitarra Ya Para que No entre Únicamente Por el micrófono Se me invisibilizó La bolera I own My life Don't mess Don't mess With me I own Myself Just let me be I own My mind Just let me think Let me Create As I see feet I don't want I don't want To change The world I don't want To change Your mind I just want To leave In me Your team And never Have to give you What is mine I walk My road I've made My choice To fight Your evil In every In every song To live To love Always Above Your daily Rise The logic The logic Holes I don't want To change The world Yes I don't want To change Your mind I just want To leave In me The world I never Have to give you What is mine I don't want To change 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 To change To change To change I don't want To change I don't want To change I don't wanna change the world, yes, I don't wanna change your mind, I just wanna live and live more tea and never have to give you what it's mine. I don't wanna change the world, yes, I don't wanna change the world. I was thinking about making a word with a song from Tati Swing, with the lyrics and the chords, so that anyone can play my songs. We're going to start with the call, we're going to cut the line of the guitar, we're going to open the line of the phone and we're going to receive the call from all of you. We're going to change the song from Tati Swing. We're going to change the song from Tati Swing. We're going to change the song from Tati Swing. We're going to change the song from Tati Swing. We're going to change the song from Tati Swing. inteligentes que yo y a mí me cuesta reconocer eso, soy una persona que tiene gran dificultad para reconocer que alguien es más inteligente que uno. Y en ese sentido, le he pedido ayuda con el trabajo sobre mi libro y él me ha ayudado feliz trabajando en ese Endeavor y a cambio yo promociono su revista. La revista Individuo es una revista de artículos de ciencias sociales presentados con el mayor rigor académico e intelectual, como pueden ver la parte gráfica de la revista es bastante profesional y usted puede suscribirse al boletín aquí como ven en pantalla y además en la descripción usted puede encontrar un Flow y un Patreon con los cuales usted puede realizar una donación para que estos chicos puedan sacar su revista en el papel. Por otro lado, les recuerdo que la pauta que nos mandan todos los días el señor Iván Zor, no es cierto, me pide que él es de la liga patriótica aparece con con el chileno anónimo en la liga patriótica y el Iván Zor también es un youtuber y tiene su canal que se llama saliendo del tutorial, saliendo del tutorial, el canal de Iván Zor, por si alguien se quiere ir a suscribir a su canal, yo aprovecho promocionarlo en agradecimiento por hacerme todos los días la pauta. Como les decía comenzó el segundo bloque del programa bloque en el cual recibimos sus llamados sean estos por whatsapp o por llamada normal, privilegiando las llamadas normales porque las de whatsapp se escuchan como la gallampa, para conversar con ustedes sobre los temas que a ustedes les parezca que hay que conversar. Imagínense, usted pone la llamada, usted pone el tema de conversación también, así de corta. Les quiero anunciar que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un panel, un panel con gente que ha trabajado haciendo youtube, haciendo, perdón, haciendo la resistencia patriótica en la calle. Gente como el Rulus, el Chopper, el Tomasito y creo que también va a estar Fachocola, tengo que confirmarlo hoy día. Vamos a estar conversando y dialogando sobre las necesidades que tienen los movimientos de calle de la derecha hoy en día, sus últimas actividades, los problemas por los que atraviesan y los aciertos y las cosas que han ido apareciendo y también para animarlos a todos a realizar el activismo de la calle que es tan necesario, tan importante hoy en día para salvar el país del marxismo. Así que eso, nos vamos a la pantalla en la que yo converso con la gente y reitero que estamos esperando la llamada, estamos esperando la primera llamada del día. La primera llamada del día. Claro. La contrapropuesta, me ponen aquí, la contrapropuesta sería que, en beneficio de la reconciliación del pueblo, sean indultados o liberados primeras líneas, carabineros, militares, involucrados en los enfrentamientos y también vanguardias. Ya, llamadas, 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 llamadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente están histéricos, quieren puro llamar, así, ya, quiero llamar, quiero llamar, quiero llamar, quiero llamar. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Hm? Después andan peleando, así, entran de a cinco llamadas simultáneas. A ver, ¿qué pasa? Parece que no está habiendo poca gente. Si no está habiendo poca gente, eso es tu culpa, porque tú no has compartido lo suficiente, este directo. Tienes que ponerlo en todos lados. Es tu deber como espectador. Poner este directo en todos sus grupos de WhatsApp. Poner este directo en su Twitter. Ojalá etiquetarme también en el Twitter cuando ponen este directo en el Twitter. Poner este directo en el Instagram, ¿no es cierto? En una historia, estoy viendo el Matina de la Izquierda o sin la Izquierda. De ustedes depende que la audiencia de este programa sea alta. No de mí, sino de ustedes. Porque, todos saben, YouTube combate los programas de derecha haciéndole esta cosa que se llama shadow banning, ¿no es cierto? Que impide que tengamos la visibilidad que podríamos llegar a tener. En ese sentido, de nuevo les pido, compartan, 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 compartan. Los me gusta van bien, porque tenemos 149 espectadores y 145 me gusta. Eso significa que estamos bien en cuanto me gusta. Podríamos tener más me gusta. Sería bueno que tuviéramos más me gusta. Si usted todavía no pone me gusta, póngale me gusta. Todas esas cosas sirven para generar mayor audiencia. De todas maneras, este segundo bloque necesita que ustedes llamen, porque si no, no puedo hacer nada. Me pongo a ser monólogo acá yo. Necesito que ustedes llamen. Estamos esperando los llamados. Por mí no les recuerdo seguirme en mis redes sociales. Ahí tienen una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook y tres canales de YouTube a los que usted puede acceder para seguirme y tener mayor comunicación con Mua. Si es que le interesa, obviamente. Yo soy bien accesible, sobre todo en Instagram. La gente me habla y yo le contesto. Ahí por si acaso alguien por ahí tiene intenciones de comunicarse conmigo por cualquier tema. Hola, hola. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Cevita, buenos días. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas? ¿De dónde me llamas primero y cómo te llamas? Yo pregunto ¿quién tiene el gusto de hablar? Guau, me cortó. ¿Me cortó? Lo vamos a llamar de vuelta. ¿Lo llamamos de vuelta? Llamémoslo de vuelta. No, píjale, para qué molestar. Ya. Llama tú, puñoquí. ¿Qué tanto color le da? Llama. Esperando llamada. Esperando llamada. Me dicen, revisa el WhatsApp por mientras. Es que me mandan un video que dice que no tiene audio, pero... Me voy a volverme a dar el video ahora. Aquí dice, yo te quiero llamar en privado. No, llámame aquí en el programa, po. Oye, en verdad, hasta acuático es todo. ¿Por qué no estamos recibiendo llamados? Las veces se pelean por llamar y ahora no hay ningún llamado. Esteban Bossi contardo y se lo puedo llamar. Ya, puñoquí fama. Subió la audiencia. Subieron los me gusta. Pero todavía no aparecen los llamados. ¿Ah? Estoy mirando aquí el celular. Y no aparecen los llamados. Estás farandulizando, mi amor, ¿no? No sé si te voy a llamarme para hablar de otra cosa, po. Ni oquicilla. ¿Tenemos un mensaje de audio? A ver. Escuchémoslo. Buenas, Sebastián. Oye, ¿qué opináis de lo que dijo una vez paralelo? Ah, justo entré una llamada. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Seba. Con el Franquito. Franquito. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, también. Me llamas de por allá por Recoleta, creo. Sí, acá, de la comuna comunista. Está bien. En la Vega. Oye, cuéntame, Franquito, ¿de qué quería hablar? Mira, pues, Chito, ayer estuvo buena la... La manifestación. Después, con los cabros, nos subimos en metro y decidimos pasar al GAM. Hicimos cagar el GAM, le pegamos a los antifas, se quedaron todos con la media pera, po. Bien. Buenito. Es lo que... ¿Y hay videos de toda esa andanza, o no? No, el video dio mal. Que... Como que guardaron el teléfono y se quedó como con puro audio, pero... No, no pasó nada, Mayores, po. Ya. Pero estuvo bueno, güey. Entretenido. Entretenido. Oye. Hay que chicarle en la calle a esos guanes. Sí, sí, sí. Son soldados de los poderosos y de los millonarios. Eran suficientes guanes para darnos cara y un gundio cara. Les pegamos a todos los guanes. Está bien, está bien, cabrón. Bien hecho. Oye, Seba, el otro, ¿el domingo hay culto? ¿Cómo? ¿El domingo hay culto? ¿Cómo que culto? ¿Misa? La misa, sí. No lo sé, estamos averiguando. Yo te aviso, Franquito, creo que te tengo en el WhatsApp. Sí, me avisáis por interno nomás. Ya, pues, Franquito. Entonces, te aviso si acaso hay misa el domingo porque, como en esto de la fase 2, no sabemos si acaso vamos a poder celebrar la misa. Misa, bueno, le digo, hay culto, po. Ya. Ya, saludos a todos. Un saludo para la gente del chat, ¿sí? Sí, a la gente del chat, a todos los patriotas, a los que están dispuestos por defender Chile, y también feliz cumpleaños a la señora Lucía, que cumplió 98 años hoy día. Oye, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa? No, eso no más, que igual estoy ocupado, estoy en el trabajo. Aproveché un tiempo muerto para llamar. Ya, un abrazo. Un abrazo, cuédate, venido. Vale, vale, chau, chau. Franquito, Franquito. El otro día llegó a la misa y le digo, buena, buena. Y me dice, vengo de dejarla cagar en el centro con los cabros. Habían estado el domingo en la mañana. Agarrándose con los antifas. Viva Doña Lucía, Santa Patrona de Chile. No, 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 la Patrona de Chile es la Virgen del Carmen. Ya vamos a escuchar este audio mientras llega otro llamada. Buenas, Sebastián. Oye, ¿qué opináis de lo que dijo una vez, paralelo, de que él pensaba que habían llegado unos marcianos, algo así? Una vez te dijo a ti en un directo que él era de una religión, y tú le dijiste que estaba loco y hueá y de ahí nunca más apareció contigo en los directos. ¿Podéis contar esa historia? Puta, no me acuerdo nada de eso, hermano. Si me acordara la cuento, pero no tengo recuerdo de aquello. Hola, hola. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Me escuchas? ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Hola, Esteban. Esteban, ¿de dónde me llamas? De Puente Alto. Esteban de Puente Alto, cuéntame, ¿de qué quieres conversar? Mira, lo que pasa es que tengo un, a lo mejor tú no lo puedes explicar mejor, tengo un enredo. Yo, lo único que sé, que yo soy capitalista, anticomunista, pero tenía una idea sobre el libertarismo. Empezaba que el libertarismo era bueno. Ya. Y me aguanta que dentro de la derecha hay mucha división. Y por lo que tú dices, el libertarismo no es la mejor opción a seguir. Entonces, quisiera saber cuál sería el camino a tomar, digamos, en este minuto. Bueno, yo creo que las posturas libertarias parten de ciertas bases filosóficas muy erradas. Si bien es cierto que muchas de sus políticas son correctas y hay que tomarlas, eliminación del Banco Central, bajar impuestos, disminución unilateral de alanceles, etc. Creo que achicamientos del Estado, lo que sea que eso signifique, porque no entiendo por qué el Estado tiene tamaño, nunca lo he entendido, no lo voy a entender, creo que es una arbitrariedad absurda. Pero sí, creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un capitalismo patriótico, hacia un capitalismo que tenga como propiedad fundamental de los ciudadanos, no sus propiedades privadas materiales, sino la propiedad privada común, espiritual, que es el país. Y dentro del escenario que hay actualmente en la derecha, ¿cuál sería la mejor opción a tomar o algún movimiento, digamos, a tomar? Deberían todos militar en el Partido Fuerza Nacional y en el Movimiento de Resistencia Patriótica. Esa es la combinación que yo recomiendo. ¿Cuál es el otro que me hiciste? ¿Fuerza Nacional y el otro? Y el Movimiento de Resistencia Patriótica. Oye, una pregunta, ¿qué opinas tú del Partido Republicano? El Partido Republicano amarilla. Eso es lo que te puedo decir. Son liberales y terminan amarillando. Mira lo que pasa con la candidatura de José Carlos Mesa en Recoleta. Él aprueba en su discurso las farmacias populares. Obvio, sí. ¿Por qué hace eso? Sí, entiendo. Oye, y para Fuerza Nacional, tengo que entrar a la página directamente, solamente, o tengo que... Entra en fuerzanacional.cl y ahí se inscribe. Esa inscripción no es formal, es decir, no pasa todavía por el CERVEL, pero ahí se le va a informar cuando el CERVEL autorice la constitución del partido para que usted pueda hacer su firma, su militancia a través de la clave única en el portal del CERVEL. Ya, perfecto. Oye, te lo agradezco, me puede hacer muchas dudas. Tenía un reo yo con el tema del zarismo y un reo más o menos grande. Claro, yo te respondí en corto, pero vais a tener que esperar el libro para recibir la respuesta más contundente. No, no, sí, no te preocupes, sí, yo lo voy a comprar. Ya, un abrazo. Te pasaste. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Seguimos esperando llamados. Han sido puros llamados cortitos. Llevamos 16 minutos del segundo bloque de llamados. Y esperamos llamados. Me gusta, me gusta como suban los me gusta. Necesitamos que suban los me gusta y los compartidos. Cuando esté en venta el libro van a haber envíos a todo el país. Es la idea. Incluso la idea es ponerlo en las librerías. Que usted lo pudiera comprar a la librería de su barrio. Y también queremos sacarlo para afuera. ¿Ya? También va a haber venta del libro en digital. Bajo compromiso de no copiarlo. Aunque sabemos que algunos lo van a hacer. Hola, hola. ¿Buenas? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con qué no tengo el gusto de hablar? Hablas con Nicolás de Peñalolén. Nicolás de Peñalolén. Cuéntame. ¿De qué querés hablar? Mira, nomás quédate. Quiero preguntar sobre el tema de los colegios. Sobre todo Amanda Labarca o Instituto Nacional o todos ellos que están sumamente cooptados por la izquierda. ¿Es la Amanda Labarca también? No sé. Es el primer nombre que se me ocurrió. Pero yo sé que hay varios de ese estilo. Que están como bastante dominados. Porque la Amanda Labarca es un colegio municipal de Vitacura. Ah, me habré confundido con otro quizá. Carmela Carvajal. Ese, Carmela Carvajal. Ese está bien politizado. La Amanda Labarca creo que está bastante neutro todavía. Todavía. Sí, pero lo que yo te quería preguntar sobre ese tema es ¿Cómo podemos revertir eso? Porque básicamente lo que están haciendo es transformar colegios en escuelas de guerrillero. Y no los profesores, los padres están todos atemorizados. Hay como cierta legitimidad que les dan algunos profesores. ¿Cómo se puede dar vuelta a la situación? Porque si no lo que estamos haciendo es básicamente estamos subsidiando los estallidos que vengan. Dos respuestas. Uno, homeschooling. Es decir, enseñar a los niños en la casa. Que en Chile es legal a partir de tercero básico. Mientras den los exámenes libres. Segunda respuesta. Homeschooling la primera. Y la segunda, que los fachos se metan a estudiar pedagogía. Necesitamos fachos que sean profes. Hay que ser profes fachos para el mañana en la campaña. Claro, pero y bueno, ahora que estamos así, si un facho trata de meterse, lo van a echar a patada, yo creo. No sea, porque tú traes a estudiar pedagogía y no tenés por qué andar diciéndole a todo el mundo que es garifacho. ¿Cachai? Yo creo que las universidades son un espacio perdido que no hay que tratar de recuperar. Entonces usted entra a estudiar pedagogía, calladito, que es facho. Estudia pedagogía, saca la carrera, se mete a un colegio y ahí después en la sala de clase me empieza a hablar. Y así se podría dar vuelta quizá, bueno. Eso es una medida de largo plazo. La medida de corto es homeschooling. Saca a los niños del colegio. Se me cayó la ceniza por todos lados. Tengo un segundo. Saca a los niños del colegio y pónganlo a estudiar en la casa. Y hacer exámenes libres. Es una buena opción. Y, por ejemplo, se podría, por ejemplo, cuando los tipos se toman los colegios, porque obviamente que hay alumnos que no quieren eso, pero están callados porque tienen como miedo de que les vaya a pasar algo. Me imagino los cabros disidentes de esos lugares. A lo mejor se podría ayudar desde afuera con recursos a esos cabros. Los cabros que quieren hacer resistencia entre los colegios deberían formar secciones de vanguardia y establecer una resistencia física violenta a la toma violenta de los colegios y a la ocupación violenta de los izquierdistas en los colegios. Nuestra experiencia lo dice súper claro. Ayer, de hecho, como contaba Franco hace un rato, los cabros fueron para el GAM, que está a una cuadra de Plaza Italia, y se agarraron con los antifas y lo hicieron correr. Y se fueron todos golpeados. Los antifas, la gente de extrema izquierda, no es buena para pelear. Es buena para pelear con los pacos, porque los pacos no se defienden. Pero cuando se encuentran con los fachos, cuando se encuentran con los fachos, salen peleando puras querellas. Entonces, los cabros menores de edad que estén en los colegios deberían formar sus secciones de vanguardia de su colegio, organizarse, y con 20 o 30 cabros por colegio, tú le sacas la chucha a todos los hueones que están haciendo la caga en el colegio. A puros palos. Y lo que yo te decía es que las nuevas generaciones de izquierda, como son de construida, son súper frágiles y débiles, porque les gusta llorar y funar por redes sociales, pero no pelear. Exacto. Entonces, usted le dice a los cabros de derecha, yo les mando este mensaje a los cabros de derecha que van al colegio, que van a los colegios que están tomados por la izquierda, que se junten entre ellos los que son fachos, compren bastones retráctiles, compren cascos, y vayan al colegio preparados todos los días para un enfrentamiento físico. Ya, hoy, que sería bueno que eso se pudiese dar. Bueno, en regiones se ha dado, no podemos documentarlo, porque los mismos chicos que han hecho ese tipo de actividades en las regiones nos han pedido que no lo documentemos, pero en el sur se dieron un par de casos durante el año pasado, y podría replicarse a lo largo del país. Pero yo creo que las respuestas que tenemos nosotros los adultos, los que no somos estudiantes, para esto son homeschooling e incentivar que los cabros que van a entrar a la universidad, que son de derecha, estudien pedagogía y se hagan profesores. No se van a morir de hambre como profesores. No van a ser millonarios, pero no se van a morir de hambre, van a vivir una vida normal. No es terrible. Es una cosa que tenemos que aprender en nuestro sector. Muchos. No es terrible vivir con un sueldo normal, una vida normal. No es terrible. Lo terrible es hacerte rico y que te quiten todos los comunistas. Eso sí es terrible. Y que se expropian a los hijos también, ¿por? Claro. Entonces necesitamos que los cabros fachos entiendan que antes que ellos hacerse millonarios tienen un deber con el país que ser profesores para que ir revirtiendo la situación nefasta en la que estamos viviendo. Oye, hablando de este tema, de serse rico y todo eso, ¿no te da rabia que la gente derecha de la UDI, porque el otro día me leí el libro de la María Olivia Monkiver, Las Redes de Poder de la UDI, y hablaban de como, oye, la derecha, mire todo el poder que tiene, mira todas las propiedades, toda la plata, pero al final, durante 20 años, no lo han sabido invertir, y la izquierda con mucho menos. Puta, nos destruyeron el país. No sé si mucho menos. Los partidos con más plata en el continente. En el continente Sudamérica, obviamente, no me refiero, no estoy incluyendo Centro y Norteamérica, los partidos con más recursos económicos en Sudamérica son el Partido Comunista y el Partido Socialista, en orden invertido, el Partido Socialista primero y el Partido Comunista después, de Chile. Tienen más plata que todos los partidos argentinos, tienen más plata que todos los partidos chilenos, tienen más plata que todos los partidos peruanos, que los partidos colombianos, que los partidos venezolanos, que los partidos brasileros, etc. O sea, ellos han hecho la pega. Están forrados. Pero además han hecho la pega. Se financian todas estas brigadas, ¿no es cierto? La brigada Condor Rojo, la brigada Chacón, etc., que son las que pegan carteles, están todas financiadas. La brigada Ramón Aparra, que son los que pintan murales, están todos financiados. En cambio, la UDI no financia ninguna de esas cosas. O sea, la UDI financia ir a los buenos muchachos una vez al año, yo creo. No más. ¿Ah? ¿Qué cosa me decís? Que la UDI financia cuando van a los buenos muchachos, que es un restaurante, una vez al año, y ese sería todo ese activismo. Mira, cuando la UDI quiere hacer una campaña política, contrata al primo de la Juanita Reca Barren, por poner un ejemplo, un nombre que estoy inventando, que es publicista y es tan seco, y entonces hacen unos eslogans y unas cuestiones y unos monitos, y los ponen en las redes sociales y les meten plata. A Facebook y no sé qué. Esos son una mierda de campaña, y no son activismo político, y no funcionan. No, pues esto pone, igual desperdician siempre la plata, y siempre termina siendo la burla, y no saben, no tienen idea de nada. Mira, fíjate tú que el presupuesto, que es más grande en la derecha en Chile, no es el de los partidos de la UDI o de Rehenes. No. El grupo de derecha, digamos, la organización de derecha, comillas de derecha, con más presupuesto, es la Fundación para el Progreso. Dos millones de dólares al año. Dos millones de dólares al año. Ahí podrían bajar la de recantivo. Y se lo gastan en traer economistas, weón, y de otros países, a dar unas charlas fomas que no ve nadie y que no escucha nadie. Y en tener una súper bonita oficina en Providence. Entonces, claramente nosotros tenemos un problema de administración de recursos brutal. Sí, pues o sea, yo, bueno, conozco la fundación esa, pero muchas veces pensábamos que era como una fundación para que el Kaiser se agarrara minas. ¿Cómo? Porque, no sé, porque pensábamos algunos que esa fundación era para que el Axel Kaiser se pudiera agarrar minas de otros países. Sí, se pudo escudir a las minas de otros países. Eso también le... Pero obviamente podrían gastar mejor la plata. O sea, claramente porque tú tenés dos millones de dólares al año y te gastás toda la plata en una oficina bonita donde lleváis hueones de otros países a hacer unas conferencias. Digo, yo no creo que eso cause un impacto real en la política del país. Mientras que si tú te gastás esa plata en hacer efectivamente lo que ellos llaman batalla cultural, por ejemplo, financiar a los artistas libres, que son una nueva organización que salió, o a las secciones de vanguardia, o a Májere. Esos son grupos que hay que financiar. Porque están haciendo la pega. Májere, las secciones de vanguardia, artistas libres. La pega que hay que hacer se llama batalla cultural, pero la batalla cultural se combate en espacios físicos. No se combate dando charlas en una oficinita. Se combate ocupando territorio. Abstracto y concreto. Mental y geográfico. Sí, porque además, bueno, por lo general, los liberales que salen de ahí salen como con esto que tú decís, el estímulo los impulsa a creer que son muy inteligentes y que los demás son tontos, pero hay nada más. Como que no salen de eso. No hay una furia, una rabia, una indignación moral que los lleve a tener una acción política directa y concreta. Y no sé si tú cachas, pero hay otros hueones como por ejemplo Blas, el Jaurigui que están todo el día peleando. Yo soy más liberal que tú, no, yo soy más liberal que tú. Todo lo que hacen, hueón. No quiero darle pantalla al Moisés Jaurigui. Aquí ponen Axel Concha, ponen en el chat. Axel Concha. ¿Dónde están esos hueones? Porque no sirven para nada, ¿verdad? Monarquía Militar pone FPP tiene menos calle que Venecia. Sí, no, mira, Moisés Jaurigui de verdad es una parodia de sí mismo. Hay que ir a ver su cuenta de Facebook para reírse un rato. Yo no creo que sea buena volada darle como fama a un hueón tan nefasto para el sector. Bueno, esos son los hueones que van a las cuevas del FPP. Y salen de ahí como que están iluminados y no sirven para nada para la lucha cultural, en verdad. Sí, no sirven para nada. Son hueones iluminados que nos van a dar la pelea. Y el objetivo de la lucha cultural es que la gente que piensa como tú esté enojada. Ese es el objetivo de la lucha cultural. Si no, no hiciste nada. Si no, valió callán para todo tu esfuerzo y tu plata y todo lo demás. Sí, o sea, ya pues oye, sorry por qué tanto tiempo, pero buena conversa. Ya. Un abrazo. No, tranquilo. Estamos aquí desesperados porque ya ya hemos medido el programa y los llamados han sido todos cortitos, no ha habido temas de debate, me gustaría que llamara a alguien que esté enojado, en desacuerdo conmigo para poder discutir con él. Para que llame un zurdo para que se pongan a pelear. Claro. Verbalmente. Mira, ¿sabes que a propósito eso? Tú podrías hacer cápsulas como explicando hueás complicadas en simple, porque de repente te llaman zurdo y tú le explicás cuestiones, como por ejemplo otra vez te llamó, te explicaste por qué lo impuesto a los más ricos perjudican a los pobres, entonces podría ser como cápsulas de dos minutos explicando eso y se verían videos súper buenos. Podría ser, pero es que estoy más enfocado en el libro. Ah, la verdad que está con el libro, con el libro. El matinal es mi forma de mantener mi imagen pública más o menos vigente para que el libro después cuando salga alguien lo quiera leer, pero la verdad es que ni muchas ganas tengo de hacerlo, lo hago con ese objetivo, pero mi punto central en este momento mi concentración central es escribir el libro, además que ahora la Defensoría Penal Pública me puso una abogada ultra izquierda que me odia y eso se puede contratar por sus redes sociales, no voy a decir su nombre porque me puede llegar una demanda, pero me puso una Defensoría Penal Pública que me odia y entonces estoy en peligro serio y real que no había tenido antes de irme a la cárcel, así que necesito terminar el libro antes de que eso llegue a ocurrir. Ya, pues entonces dale con eso porque a mí me interesa mucho leer eso para poder contrastarlo con otros tipos de ideas. Ya, pues. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Esperando el siguiente llamado, tenemos un audio de WhatsApp. Ah, ya están llamando. Contestar. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Daniel. Daniel, ¿de dónde me llamas? De Temuco. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Cuéntame, Daniel, de Temuco, ¿qué quieres hablar? Mira, es con respecto al tema anterior que estaba tratando el tema. Es básicamente porque yo también trabajo en un colegio. No soy profesor ni nada de eso. Tenía la intención de estudiar pedagogía. Se me daba bien trabajar en pedagogía en inglés, pero viendo la situación como está con los alumnos, puta, es súper complicado, te digo en serio. Yo tengo colegas que, o sea, amigos que son pedagogos, por ejemplo, en Quepe, y los tipos, caché, es que a una mina que no sabe ni hablar ni escribir ni ni escribir ni ni escribir. Solo porque una machi, le dijeron que era una machi, no sé qué cosa, la sacaron del colegio y la fueron a meter a sus huevas culturales, espirituales, y la tipa no sabe ni leer ni escribir, po, ¿sabes? Ya. Y es súper complejo con los cabros ahora. Por ejemplo, yo me mandé, yo no puedo hablar mucho de estos temas en el colegio porque, puta, tengo un activista que le chupa las patas a Héctor J. Y va a la marcha y va con la banderita y toda la hueá, pues, bueno, entonces uno tiene que estar más o menos repiola con el tema ahí, po. Y el problema, básicamente, es que yo una vez dije que, puta, que espencas el profesor, weón, cuando los weones te tiran benzina y el colegio de profesores no te apoyan ni una hueá, po. ¿Cachai? Y al final tenés que rasparte, tenés que sacarle la chucha a los cabros, weón, porque te hacen una agresión así y nada es alta. Y todos los weones, el encargado de la Junaed, el otro profesor, un inspector, estaban todos callados, po. Pero, cachai, que cuando apareció la PSU, en el colegio donde estoy, la trataron de funar y apareció un profe de historia, po, que tiene menos años que yo, weón, y dijo, viva la revolución y todos los weones cagaban la risa, po. ¿Cachai? Tú das un solo comentario y los weones empiezan a atazar al tiro para donde va la micro. Y es súper complejo ser pedagogo en ese sentido. Los hombres de ciencia, un poco los profesores de biología, química y física son como un poco más centrados, pero los otros profes se van a las chupuchas, en serio. Y las weas que piensan para la edad que tienen, weón, te prometo, yo tengo treinta y tanto, no te voy a decir la edad, pero los weones, no sé, yo no sé si estaría siete años metido en una universidad para hablar como los weones con la X y con la E, po. Claro. Pero yo creo que es la forma de hacer resistencia, es la que tenemos. Claro, yo hago la resistencia por lo menos, mira, yo tenía dos trabajos acá, yo tenía el trabajo donde estoy en el colegio y tenía uno en un bar. ¿Cachai? Acá en Temuco. Y ahí todos sabían que yo era facho, po, weón, ¿cachai? Y ahí tenía que estar sacando los drogadictos, los weones jaleros, los weones traficantes, todas esas weas, en cierto bar en Temuco, de Temuco, ¿cachai? Y ahí sí que tenía que estar en problemas, po, ¿cachai? De hecho, yo veía cuando murió el Catrillanca, weón, y lo fueron a wear a la plaza y todas las weas y yo vi como una mapuche vieja, una mapuche vieja, llevaba una pendeja, weón, que con cueva tenía siete años y le decía, mira, ahí están los pacos, esos son los que están matando a nuestro pueblo y todas las weas. Y yo estaba en la puerta y le decía, señora, métase para adentro, le va a llegar un perdigón, le va a llegar un piedrazo, cualquier wea, no, si me llega, me llega, no, si le llega a mi hija, le llega a mi hija. Ahí me dieron ganas de pegarle una patada en la cabeza, weón, y dejarla, no sé, la ocuparon. No, pero si llevan a los niños precisamente para que reciban golpes y lesiones para poder entonces lloriquear el asunto, si es lo mismo que hacen los musulmanes en la franja de Gaza. Claro, si yo, de hecho, un amigo mío grabó la wea y no me ha querido pasar la grabación, igual tiene como miedo, tiene como miedo de dejar esa wea, pero a lo que voy es que, por ejemplo, ser facho y decir, porque la población donde vivo yo, no es tan complejo, pero básicamente yo opté por una actitud, básicamente, de no andarle pidiendo permiso ni perdón a los weones. Claro. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, si tengo que decir una wea, por ejemplo, yo fui cristiano hace mucho tiempo y me emperotaba que la familia y los vecinos, weón, empezaran a wear, por ejemplo, con los diezmos. Si es que, ¿por qué le dais diezmo a este weón, que este weón te roba y todas las weas? Y wean a la familia, a mí y a mi vieja, ¿cachai? Y la actitud que yo adopté contra estos zurdos porque se meten hasta en tus finanzas, yo le dije, yo no sabía que había que pedirte permiso a vos para yo dedicar, destinar mi dinero a donde yo quisiera, weón. No sé, ¿te debo alguna wea, alguna cosa, sí o no? Y esa situación confrontacional en la mesa junto con gente que yo tengo, que familiares que viven en Argentina que son más zurdos que la mierda, o sea, un zurdo de allá, acá es neoliberal, weón, una cosa, una wea así. y esa confrontación yo encuentro que es válida y hay que empezar a, no sé, yo tomé esta actitud, o sea, no sé si es buena o mala, pero yo la tengo a cerrar. La actitud de no pedir disculpas es la mejor actitud. Esa, no pedir disculpas, si, ay, te gustó Pinocho, bueno, ¿cuál es el problema? Así nomás, ¿y qué vais a hacer? ¿Te vais a poner a llorar? ¿Alguna wea? Así nomás, ¿cachai? Anda a escarbar a ver si encontré algún huesito por ahí. Claro, una wea así, a ver si lo serví en una cazuela, no sé, ¿cachai? Pero la wea es que la otra cuestión que yo encuentro que yo he tenido un poquito más de cuidado, pero igual es como práctico, es la actitud frente a familiares y amigos, porque yo estoy encontrando que yo no puedo ser familiar y amigo frente a un weón que quiere por ejemplo, yo no tengo hijo que quiere, por ejemplo, destruir mi familia, ponerle calzones a mi hijo, decirles para dónde mirar, que tiene que mirar, que revisa tus privilegios, que esta wea, que anda a quemar esta wea, mientras no sea mi casa, está todo bien. No se puede hacer amistad con weones de izquierda, no se puede. Por eso, yo no puedo hacer amistad, entonces la gente me dice es que si no es un amigo te podéis conversar unos temas, yo principalmente yo lo veo por el lado de esto, si tenés amigos zurdos, hácete el weón, sácale toda la información que podáis y cáchale la movida para donde va y de ahí como una especie de infiltrado. Claro. Para mí es una amistad con un zurdo porque así como están las cosas, estos weones no están ni al medio con hacerte cagar de tu familia ni al medio con hacerte cagar de tu casa mientras sea por la causa. Exactamente. Yo creo que nadie debería ser amigo de un zurdo porque las intenciones que tienen son contrarias a ti. Ellos son personas que están en contra de ti. Por lo tanto, ¿cómo vas a ser amigo de alguien que quiere lo peor para ti? No tiene sentido. En la amistad se presupone deseos buenos para el otro. Claro, y esa cuestión de por ejemplo cuando perdieron el plebiscito y toda la weá que somos el 22%, que el 78%, que habían harto yo reconozco que habían harto incluso cristianos que iban por el apruebo pero por una cuestión que ya no se explica. No, eso es patológico. Claro. Y decían hoy no nos dimos cuenta y ahora por ejemplo en contactos de profesores que yo tengo ahora sacan dicen oye ahora es puro show la weá los políticos nunca se bajaron el sueldo puro show ahora están diciendo en el colegio ¿por qué no los buenos no pagan la pandemia y tenemos que pagarla nosotros con nuestro ahorro? Y después de un año están les diciendo la weá ¿cachai? Sí, po. Después de un año de decirle oye bueno esta weá es un engaño te está metiendo el dedo en la boca los weáres recién se entran a dar cuenta y es que tenemos un problema que en Chile hay una gran masa de personas que tienen un coeficiente intelectual deplorable o sea insuficiente en todas reglas ya es que ese ese es el cuento por ejemplo yo encuentro que los huevones la gente en general se estaba demasiado basando en los títulos en los estudios universitarios que esta weá y todos los PH no sé cuánto todas esas mangas de weá y los weones van y te dicen voy a poner la prueba ¿cachai? y no piensan la weá que le están metiendo o sea no se la no se la no se la no se la piensan piensan que porque el nivel de o sea entrar a la católica con un nivel de te va a subir al tiro el intelecto es como cuando los veganos dicen se creen superiores morales porque no comen carne weón una weá así ¿cachai? que ese otro tema también con los veganos que le puta weón si a vos te gusta comer lechuga es weá tuya pero si yo me como un asado weón con una lechuga no significa que vos seis superior y es un problema que vamos a tener un montón de tiempo con estos weones bueno ahí en el libro yo en la introducción tengo una descripción de todos estos grupos alguna descripción breve de cada uno de estos grupos de los veganos los feministas los indigenistas toda esa weá claro si esa es la otra weá que aquí por ejemplo ah y lo otro acá no se compren como que fuera en el norte con la weá de la migración yo estando en el local donde trabajaba varios peñis que puta iban por el apruebo y era un poquito ya igual como que cachaban algunas weas de las que yo yo bueno me conocían en todo caso y sabían lo que pensaban y a mí me daban lo mismo pero no le están comprando mucho a los sobre todo a los haitianos a los haitianos mira con los colombianos acá en el sur no quieren saber ni una weá con los colombianos de hecho en el local en el local donde estábamos nosotros nosotros llegamos a un acuerdo en no dejar entrar a colombianos porque una eran rosqueros jaleros hay hartos que jalan y todas las weas pero son rosqueros jaleros y siempre andan con la segunda siempre andan con la segunda los weones como dicen por ahí lo que no te hacen la entrada te la hacen la salida pero los peñis que van aquí no están ni al medio con los weones de los haitianos porque se están pasando de lanzas están poniendo weones y los compadres viejos se hacen los weones al principio en la pega y después loco se tiran las weas pesados disculpando todos los garabatos que hay aquí si pues no los weones parten haciéndose los buenos trabajadores y después se tiran las weas no son como los peruanos los peruanos siempre trabajaron fuerte no si yo viví en un cité en Puente Alto yo viví en La Legua y en Puente Alto y viví en un cité y los peruanos si le ponen empeño los peruanos son buenos para la pega pero los venezolanos y los colombianos sobre todo los colombianos llegan haciéndose los buenos para la pega y trabajan harto en la escoba nueva barra bien y después como ya al primer mes ya se echan la wea y no hacen ni uno wea no mira yo de hecho yo de hecho yo conozco un puro venezolano con el que he trabajado que el weón va por el rechazo y tiene dos trabajos trabaja en la feria y trabaja conmigo se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a las 2 de la mañana a la casa el único weón que conozco ni un chileno hacía eso pero sería el único los demás robaban en los locales se hacían los weones andaban conversando con las minas se hacían su arepa hacían el día nacional de la arepa de la independencia de no sé qué wea y los jefes ay sí seamos inclusivos y la wea y uno haciéndose cargo de la puerta pidiéndole oye trabaja si para eso te pagan no te pagan para hacer arepa pues pedazos de pelmas pero no le están comprando mucho acá en el sur viejo no es como en el norte en el norte se los mandaron a guardar nomás a los del norte y a mí me tinca que es por una wea más sexual que una wea más inclusiva ¿a qué te referís con eso? porque los weones yo por ejemplo yo me he dado cuenta que en la migración ocuparon la sexualidad como medida de entrada para que los weones lo aceptaran ya ¿cachai? por ejemplo los haitianos las weones que tenían un fetiche de comerse un negro las weones lo estaban esperando en los terminales a ver si podían tener relación con un verdadero negro no con un moreno que estuvo moreno de playa con un negro y yo tengo colegas que también lo contrataban y se metían para comprobar el mito y con los venecas y con las venecas y con las colombianas la misma wea por ejemplo en los días estos días de cómo se llama de independencia o sea tú lo que estás tratando de decirme es que de alguna manera los chilenos del norte cayeron en las garras de las mafias migratorias digamos las mafias extranjeras porque tienen fetiches son bandados a los fetiches sexuales con la gente de sus países por supuesto si yo trabajé con ellos yo trabajé en el norte también puede ser a mí me parece una respuesta bastante posible y tiene si pues imagínate porque por pega por ejemplo que wea trajeron con vida cualquier weón que estudie cocinaría internacional puede hacerte una arepa ¿cachai? no es lo mismo es que un alemán o un chino bueno los japoneses no vienen para acá en tu caso ni nos pecan pero traen tecnología forma de agricultura forma de hacer optimizar no sé hacer un radial nuevo como para cierto tipo de piso no trajeron eso que trajeron un plato de comida y ay que te atiendo bonito y el culo grande y bien apretadito y toda la wea siempre la parte sexual la parte sexual se los comió por eso en los días en los días de ideas independencia de Venezuela en Colombia hay un montón de weones que van a solamente para ver si se agarran una negra o para ver si se agarran una colombiana o una venezolana porque para el día de la independencia de Perú van a comer nomás ceviche interesante tesis interesante tesis sí sí porque yo por eso porque yo lo vi por el lado lo caché por el lado sexual y los weones al tiro al tiro se montaron y después le meten por debajo ya y que tengamos hijos y toda la wea y después el hablar bonito y toda la propaganda del sabor y toda la wea como si nosotros necesitáramos esa wea nosotros no lo necesitamos nosotros necesitamos que estos flojos de mierda que están aquí que no estudian ni trabajan se pongan a trabajar los weones esa es la wea que necesitamos de hecho habría que pescar a los weones y hacer el trabajo posado sí bueno yo no sé si necesitamos que tanta gente trabaje o no trabaje yo creo que hay una idea hay una idea equivocada respecto del trabajo que le esgrimen tanto las personas de izquierda como las de derecha como si el trabajo fuera un deber una obligación que es una visión bastante esclavizante del ser humano si tú si tú necesitáis pagar cosas tenés que trabajar si tú no necesitáis pagar ni una wea no trabají si tú necesitáis pagar cosas y tenés plata tampoco necesitáis trabajar porque tenés plata o sea para mí el punto central de la vida en términos económicos es paga tus deudas paga tus deudas paga tus compromisos si eso necesitáis trabajar para hacerlo hazlo el problema que tenemos acá en Chile el problema que tenemos acá en Chile es que esta gente ha ingresado al país ha entrado al país a faltarnos el respeto a ocupar nuestro espacio más allá de que si toman el trabajo no toman el trabajo más allá de que si 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 estas personas son flojos o no son flojos que ese ya es problema el empleador en cuestión que los contrata el problema fundamental acá en Chile es que este país nos está haciendo respetar deja que cualquier unión se pase por la pichula nuestras normativas migratorias y entre como Pedro por su casa si pues si esa es la esa es la cuestión también que la que la están viendo acá por ejemplo yo tengo un amigo que me dijo que si podía conseguirme pega un haitiano en el colegio donde yo trabajo porque porque los hueones con la nueva ley de migración los hueones tienen que estar hacerle un contrato por un año y si no el hueón por ejemplo si no le consigue el trabajo o pierde la licitación en esta empresa de aseo pasa común esa hueón el hueón le tiene que pagar en los viajes de vuelta a su país el empleador entonces yo le decía pero hueón pero que se busque y le haga un contrato por seis meses y el haitiano no es que eso no me sirve yo necesito un año y si no es un año no es nada aparte aparte a hueón no entonces el hueón decía no es que no es que necesito necesito un trabajo hueón ni siquiera los chilenos le hacen un contrato por un año o sea el hueón tiene que tener la mansa como para hacerle un contrato por un año los empleadores ojo los empleadores no están contratando haitianos porque los que están cachando que los haitianos se están haciendo los vivos se hacen los hueones la sonrisa el color de piel y después aflojear todo el día yo conozco un puro haitiano que salva y los demás están esperando la hora para irse nomás a vacilar a tomarse su trago y hablar en peol y todas esas huevas que hacen los huevos y ritos vudú satanistas y cuestiones bueno a mí que me tienen chato con esas huevas de rito de rito acá por lo menos no se ven acá porque igual el sur es un poquito más yo le he hecho flores a pesar de todo el sur en todo caso sí ahora está lloviendo la hueva pero yo es un poco más cristiano en ese sentido cristiano en todo ámbito o sea da lo mismo no mira por ejemplo acá en Santiago los domingos en la mañana en ciertas poblaciones a mí me gusta mucho ir a mirar que lo bueno es que dicen ahí los antifaysia izquierdo nunca te he metido una pobla a mí me gusta de pronto ir solamente a las poblas a sentarme a mirar cuando los haitianos van a sus a sus misas o cultos evangélicos dependiendo de la denominación religiosa que tengan porque hay unas pintas que son increíbles estos huevos son unos trajes de unos colores pero estrafaladísimos y hacen unas combinaciones de colores entretenidísimas huevos y una chaqueta fucsia con una camisa verde y una corbata naranja huevos entonces sí hola me da perso huevos y es bacán es un espectáculo colorido muy lindo es como lo que hacen los gringos los gringos también se ponen esa hueva a trafalar y es como para resaltarse claro y el encuentro genial pero esa es una parte de los haitianos otra parte de los haitianos son vudú y tanto en Valparaíso como en Santiago se han visto en la calle haciendo ritos vudú ritos de ritos satánicos de de conjura de de ¿cómo se llama esta cuestión? de de maldiciones para personas y cosas así yo lo he visto con mi propio ojo entonces y esa cuestión le hace mal al país entero porque de esa hueá aquí la aquí la aquí la gente está por lo menos yo que igual tengo familiares que con los que le he puesto la pastilla roja un poquito tú tú puedes tener un país tú puedes tener un país donde el 90% de la gente es cristiana pero si tu país permite si tu autoridad y tu país y tu democracia o como sea permite que haya hueones adorando al diablo aunque sean una minoría si se permite ese país va a recibir toda la ira de Dios recordémonos de esa batalla antes de la de la de la batalla esta de los muros de Jericó donde cantaron y se cayeron los muros antes de eso hay una batalla entre los filisteos y los y los y los y los hebreos y los hebreos donde dieron siete vueltas siete vueltas la muraria si si pero antes de eso antes de eso hubo otra batalla entre los filisteos y los hebreos en que los hebreos perdieron pero de sacada de chucha y entonces le preguntaron a Dios por qué habían perdido y Dios les dice no me acuerdo si en la boca de un profeta o lo que sea les dice ustedes perdieron porque uno de ustedes adora ídolos y se pusieron a registrar todas las tiendas de campaña donde estaban los soldados y había uno que tenía efectivamente unos ídolos y eso significó la derrota y la casi aniquilación del ejército hebreo y por eso tuvieron que hacer las siete vueltas porque ya no tenían ejército tenían un ejército muy reducido como enfrentar directamente una batalla contra los filisteos porque el imbécil que tenía un ídolo se los cagó a todos y de ahí viene el dicho pagan justos por pecadores claro si por eso si la tuvieron que hacer a pura fe nomás después entonces nosotros en nuestro país tenemos que hacer sin eliminar la libertad religiosa que hayan cristianos de todo tipo yo prefiero que sean católicos pero si van a ser cristianos de otro tipo bueno está bien ya no peleemos pero todo lo que no sea cristiano todo lo que no sea Jesucristo todo lo que no sea la Biblia Dios y etcétera para la casa para la casa porque no podemos permitir eso porque nos estamos condenando todos si mira por ejemplo cuando hacen el tedeo un ecuménico y la cuestión que hacen la JVH que yo pocas veces he ido a la JVH cuando tuve en los foros había harta de hecho acá en Temuco igual venían de repente gente política por ejemplo aquí estuvo el chico Saldívar en Temuco escuchaba escuchaba y toda la lecera pero no son realmente gente que vaya a la pelea porque los zurdos a los cristianos se los comen con esa hueá de uno poner la otra mejilla y dos tú no amas al prójimo si tú no das no sé la plata a los pobres no sé a otra hueá y cuando están predicando poco más que se tienen que dejar de pegar y esa cobardía y esa bajada de pantalones es la que yo por lo menos le estoy diciendo a mi familia que igual va es protestante y todo el cuento que yo les digo ya tienen que salir a pelear tienen que salir a sacarle la chucha a los huevos pero Jesucristo no solamente dice ponerle otra mejilla dice que el que no tenga una espada que venda su capa y compre una yo no he venido a traer la paz sino la guerra pero si Dios echó cagando porque están haciendo mercadeo en el mercado libre en la iglesia ¿dónde está la otra mejilla de esa cuestión? ¿cómo? ¿dónde está la otra mejilla de eso? ninguna otra mejilla no porque cuando las cosas son incorrectas son incorrectas y ese es el problema que tienen las personas ahora que la piensan mucho y la filosofean tanto los hueones que al final el hueón que actúa primero le pone la pata en los hijos al otro y ahí se acabó el tema que dice que era filosofando con la suela en la cara yo por ejemplo los comparo a los cristianos yo les digo hueón ustedes tienen hijos se los van a mandar a guardar en los colegios la primera hueá que tienen que hacer usted le enseña esta hueá a mi hijo y no haber estado ni gobierno que lo salve usted a la primera tienen que tener yo les digo que tienen que tener una actitud un poco más más puede ser bélica todo lo que tú quieras pero por lo menos por esa hueá a los musulmanes no la hueá porque los musulmanes no andan con hueá si los cristianos no andan con hueá no le aguantan payasa y también ojalá dejen de creer en los partidos políticos porque no hacen ni una hueá a los compadres bueno en gran medida yo en la introducción de mi libro doy a notar una verdad que harta gente está empezando a darse cuenta y esperemos que más gente le despierte esa verdad estamos en una guerra religiosa estamos en una cruzada el mundo está librando una cruzada contra el cristianismo y nosotros tenemos que responder y vencer y aparte de eso aparte de eso responder y pensar porque yo vencer vencer no pensar vencer yo por el lado por ejemplo veo guardar estos canales cristianos o sea canales de youtube libertarios y todo el cuento y ya está bien la parte económica la parte económica está súper buena y toda la cuestión pero esa no es la pelea que están dando ahora claro porque la vieja no le interesa no sabe ni lo que es el impuesto ni sabe lo que va a pasar lo único que le interesa cuánto le va a llegar a fin de mes y si el 10% es bueno o es malo ella no le interesa los fondos ni la hueá 2 ni la hueá 3 ni la APB ni invertir en lingotes de oro con el Villegas ni una hueá también lo veo pero el problema es que una batalla espiritual de ideas de identidad están borrando la identidad los libertarios los libertarios le llenan con la idea de la libertad y la idea de la identidad al hueón la identidad la identidad es lo que lo salva por eso hay pinochetistas yo sé en un comentario en el chat por eso hay pinochetistas que no son de rehen ni de Udi son pinochetistas porque pinochet les dio una identidad les dio algo por qué pelear a eso me refería con las personas ahora hay que darle identidad a los cabros de trabajarle a esa hueá yo por mi parte yo aquí no sé en quién confiar en esta caga de ciudad también yo una vez vi pero en Temuco están los tercios de Arauco por ahí juntarte con ellos los tercios de Arauco los caché porque también los vi en un live de cerveza y libertad oh y me tinca me tinca a ver qué onda con los cabros cachai en este momento no puedo alumbrarme mucho tampoco yo cacho que por la voz me van a reconocer algún hueón ya me importa una raja pero la cuestión tampoco me puedo alumbrar mucho porque también como están las cosas en la pega también es charcha perder la pega en estos momentos así y básicamente yo me estoy haciendo cargo de mi tía y de mi vieja que tienen aquí sus problemas y somos los tres nomás y el único sueldo aquí el que tengo yo entonces yo tampoco puedo llegar y lanzarme así tú cachai claro o sea tengo que ser un poquito más infiltrado más piolita para la hueá pero lo que sí yo me estaba dando cuenta que vaya gente con los cabros chicos no le están no le están comprando la idea de ponerle calzón a los cabros y que venga un transgénero y les diga mira aquí está mi verga todos pueden ser hombres o pueden ser mujeres y cualquier hueá yo creo que los viejos hasta los más zurdos mira yo he conversado con zurdos viejos y los zurdos viejos no están ni al medio con la migración ni con estas hueás de identidad de género los hueones un zurdo con el que yo trabajaba y Luis Juan decía primero la casa no podía atender mejor a la visita que a tu propia gente claro primero la casa y después afuera oye amigo siendo las 11.58 yo le doy la obligación de decirle que se despida pero no porque le tenga mala ni porque usted haya dicho algo que no me guste sino porque nos acercamos a la hora tope chucha no pensé que era tan bueno para hablar por ahí abrir un canal de YouTube ya que era tan bueno para hablar después me funan los hueones sí tengo cualquier miedo la misma pera con los hueones ya va amigo un abrazo que tenga un excelente día jueves igual que tengan un saludo tú y tu familia vale vale chau chau dios lo bendigue mañana tenemos recuerden que mañana a las 10 de la mañana vamos a estar con Chopper con Rurus con Tomás que va en representación de la brigada de Alfa y probablemente también con Fachocola y vamos a hablar de la derecha de las necesidades de la derecha en la calle del movimiento de la vanguardia de los movimientos que hay varios por ahí dando vueltas que están haciendo cosas los quiques etcétera que están moviendo la calle y que están obteniendo importantes victorias como la que contaba Frankito respecto de lo que pasó ayer en el GAM ya vamos a ponerle música al final del programa recuerden compartir suscribirse y donar esta canción se llama no sé ni qué canción voy a tocar ya vamos a tocar Can the Circle be unbroken de la familia Carter es bien larga esta letra no sé ya 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 I was standing by the window in a cold and cloudy day When I saw the horseman coming for to carry my mother away Can the circle be unbroken by and by or by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky Lord, I told Thee, undertaker, undertaker, please drive slow Cause the body you are howling, Lord, I hate to see her go Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky Well, I went back home, home was lonely for my mother she was gone All my family, there was crying for our home felt sad and long When the circle be unbroken by and by, Lord, by and by There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky Undertaker, undertaker, won't you please drive slow For that body you are howling, Lord, I hate to see her go There will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky And well, chicos, muchas gracias por haber asistido a este pequeño show De conversaciones fachas, fachas de extrema, ultra, mega, hiper, hiper, derecha Con gente del teléfono, con whatsapp, con lectura de noticias Y con un poquito de country y de rock and roll en las manos de Tati Swing Que soy yo mismo Izquierda, sin la izquierda, el material más facho de Chile Nos vemos mañana a las 10 de la mañana y vamos a tener algunos representantes De lo que se está haciendo hoy en día en la calle Para conversar sobre sus necesidades, sobre sus actividades, etc. Un abrazo, chau chau